Más de 30 personas asistieron a la primera cita de las jornadas El Puerto Gastronomía de Altura, de las cinco programadas que bajo este sugerente titular ha organizado la Concejalía de Participación Ciudadana en el Centro Cívico Augusto Tolón. La expectación era máxima para asistir al show cooking de Pablo Terrón, propietario del restaurante Puerto Escondido, quien preparó hasta cinco platos maridados con vinos y manzanillas. Las limas del mar, un ceviche mixto de lubina, pulpo, langostinos y mejillón con leche de tigre, un rollito saham con tartar de lubina y chutney de melocotón, dos tostas, una de corvina ahumada con salmorejo y polvo de tomate y una de sardina con base de puré de chirivía y salsa ponzu y para terminar un tiradito de lubina y salsa kimchi. El encuentro contó también con la asistencia de representantes de la empresa Esteros del Guadalquivir, quienes describieron el proceso de los locales de estero y las actividades que desarrollan, entre las que se incluyen un nuevo proyecto que permite visitarlos y comer en ellos.